Buenos días, saludos, me encuentro con Chelo Tucci, pelotero de Celaya Central, primera base. Gracias por la entrevista. Chelo, has tenido una excelente temporada de este 2024 con Celaya Central. Tienes 179 turnos, 67 imparables, 28 carreras anotadas y un averaje de 374 puntos. ¿Qué motiva a Chelo a estar hasta donde está? Pues primeramente gracias, yo sí, más nada, el trabajo fuerte, el trabajo duro siempre para vendir en el campo, para ayudar al equipo. Al equipo de Celaya Central se le está viendo un poco fuerte en esta temporada, están en la octava posición empatados con Matagalpa. El día de hoy están buscando cómo llevarse esa serie, cómo se están preparando, tanto vos con tu picheo, digo con tu bateo, a los muchachos con el picheo. Pues todos estamos enfocados al mismo objetivo para alcanzar la clasificatoria y llevar la serie. Pues yo primero hoy ganamos y vamos buscando la clasificatoria que tenemos como cuatro años seguidos, pero solo quedamos en los juegos extra, entonces este año estamos tratando de no meternos en esos juegos extra, buscando la clasificación directa. Esa es la meta, pues. ¿Tienes alguna meta como pelotero para tu futuro? Pues sí, todo pelotero le gusta ir más allá, pues le gusta jugar en la profesional y hacer, seguir jugando pues todo el año y eso pues. Mándanos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a la fanaticada de Celaya Central. Pues un saludo a toda la fanaticada de Nuevo Horizonte Deportivo y a Celaya, a la fanaticada que nos apoya y lo que nos apoya en todo el país, pues porque este programa uno lo mira en todos lados, entonces saluda a toda la gente que apoya y lo que no apoya a Celaya también. Muchas gracias. Para Nuevo Horizonte Deportivo, María José López. Gracias. 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 Gracias.